¿Cómo te sientes de ver ganado a través de tu campeonato? Me siento muy contento, muy feliz a demostrarle a esta gente en Laredo, Texas de lo que está hecho este Larry Segundo ¿Qué más sigue aquí en tu carrera en APW? Vengo por todo, máscaras, campeonatos, cabelleras Vengo, ahorita ando con mucha hambre de triunfo y ahorita estoy en mi mejor momento y nada puede detenerme Muchas gracias por tu tiempo este Larry Gracias y arriba este Larry Segundo